Club de Prensa Plus ¿Cuál es nuestro mensaje? Nuestras economías van bien, estamos creciendo a un buen ritmo, pero podríamos estar mejor si el mundo no estuviera tan inundado de dólares, si la política monetaria de los Estados Unidos no fuera tan expansionista, porque ¿eso qué nos está generando? Monedas demasiado, han quedado fuertes en nuestros países y eso pone aprietos a los industriales, a los agricultores, entonces quisiéramos que esa política de generar el tsunami de dólares a nivel mundial pudiera empezar a retroceder para que las aguas volvieran a un nivel más tranquilo, más calmado y esto nos permita un respiro para nuestra industria y nuestros agricultores. A propósito del diario El País de Madrid titula hace pocas horas una información de la siguiente forma, el Banco Mundial insta a América Latina a elevar la productividad para crecer más, dice que el banco espera que el crecimiento sea del 3,5% este año y por otro lado el país señala que el Fondo Monetario Internacional alerta sobre el crecimiento en la economía latinoamericana y dice que si no crece lo suficiente puede haber nuevamente peligros para la economía. ¿Qué piensa usted de esas dos informaciones? Pues hablemos de la del Banco Mundial, yo creo que la productividad sí es el nombre del juego. O sea, nosotros ya tenemos un éxito grande en el tema de recursos naturales, productos básicos, eso nos ha generado unos ingresos adicionales muy importantes, pero en la industria nuestras empresas todavía requieren de más productividad para que realmente puedan estar bien posicionadas y enfrentar la competencia de la China, etc. Entonces la productividad es el nombre del juego. En un país como Colombia eso se traduce en mejorar la infraestructura, especialmente la de transporte, donde tenemos cuellos de botella. También es un mensaje muy importante en el tema de educación, de calificar más nuestra mano de obra. Yo creo que el mensaje de productividad está bien puesto, es un buen énfasis. Cuanto al Fondo Monetario Internacional, pues nosotros hoy en día somos la región de mostrar a nivel internacional. Hace 20 años la mayor parte de la cartera del Fondo Monetario estaba en América Latina o en Asia. Hoy está en Europa. Hoy el Fondo Monetario está dedicado a atender a Europa. Y América Latina va muy bien, nuestro diálogo con el Fondo Monetario es fluido, pero ellos no tienen realmente mucha preocupación con nuestra región. Colombia ha pedido el ingreso a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Eso de qué depende y eso cómo va? Colombia quiere ser el tercer país en ingresar a la OCDE, después de México y de Chile, en el contexto latinoamericano. Es entrar al Club de los Países Desarrollados, es adoptar los mejores estándares, un sello de calidad. ¿De quién depende? De los países que hoy son miembros de esta organización. Y Colombia está muy bien. Esperamos muy pronto, en cuestión de semanas, que ya se produzca la invitación formal, que se nos dé luz verde para el ingreso a esta organización. Colombia está lista. Colombia quiere ser parte de ese primer mundo. ¿Y eso qué beneficios le traería? Pues yo creo que es un sello de calidad. Como lo dije, para Colombia también tiene beneficios, porque es adoptar una serie de políticas públicas que quedan ya bajo la marca, bajo las pautas, los estándares de esta organización. Y es un mensaje de que Colombia es un país moderno, de que Colombia no solo está construyendo un país justo, buscando más redistribución, un país seguro, porque estamos buscando la paz, y estamos haciendo todo lo necesario para resolver nuestro conflicto, pero también un país moderno, un país que está abierto al mundo, un país que protege la inversión, un país que adopta los estándares de la OCDE. Mire, hace pocos días, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia lanzó lo que han llamado el PIPE, es decir, el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo. Eso implica 2.735 millones de dólares y supuestamente va a crear 350 mil puestos de trabajo. ¿Por qué no me explica en qué consiste ese plan? Este es un plan para estimular la economía en algunos sectores que se han quedado rezagados y que queremos que crezcan al mismo ritmo. Colombia está creciendo al 4% en este momento y creemos que debe crecer al 5%. Entonces, para eso está el Plan de Estímulo. El componente más importante es la vivienda, la vivienda media y la vivienda popular. Colombia venía con unas tasas de interés de los créditos de vivienda muy altas, del 12, 12,5%. Con este plan se baja al 7% la tasa de interés. Entonces, millones de familias colombianas que antes los números no les daban para comprar vivienda, ahora van a ver que es posible. Este es un paso muy importante para que el buen momento que está viviendo Colombia le llegue al colombiano de a pie, le llegue a la clase media en nuestro país con un menor costo del financiamiento. Estamos invirtiendo también más en la infraestructura de transporte, construyendo más kilómetros para que el país pueda resolver rápidamente este cuello de botella. El Plan de Impulso a la Economía, el PIPE, también tiene un componente de atención de ayuda a los sectores agropecuarios que han sido afectados por los tratados de libre comercio, por ejemplo, el sector lácteo, que se ve afectado potencialmente por el tratado con la Unión Europea. También les estamos dando unas ayudas especiales no para aliviar la situación coyuntural, sino para que inviertan en mejorar la productividad. Ese es, en esencia, el plan de impulso para la productividad y el empleo.